bienvenidos una vez más a las clases de excel en digitales para mí es un gusto yo soy alex muñoz y estoy creando contenido muy útil para todos ustedes comenzamos bienvenidos a este canal ahora pasamos al tema sobre aplicación de fórmulas en excel veamos las fórmulas primero que son y cómo se aplican bien una fórmula es una secuencia de valores y operadores que va a producir un resultado nosotros queremos automatizar nuestro trabajo a través de las fórmulas que excel vaya generando los resultados de forma automática bien antes de comenzar con las fórmulas hay que comprender bien qué es un operador los operadores pues van a ser los símbolos por decirlo así que nos van a ayudar a poder realizar todas las operaciones que nosotros necesitamos entre estos tenemos los operadores básicos como suma resta multiplicación división verdad cruz guión asterisco y división respectivamente y también tenemos los operadores lógicos que sería por ejemplo mayor que mayor igual que menor que menor igual que etcétera estos son los símbolos que nosotros vamos a utilizar para poder hacer comparaciones de celdas y valores también tenemos otros tipos de operadores como por ejemplo el que nos va a servir para concatenar que simplemente es una unión de textos o de celdas y también tenemos este símbolo que es la experiencia pero realmente casi no se utiliza pero veamos cómo aplicar las operaciones en nuestros datos toda fórmula va a iniciar con el símbolo igual eso le va a indicar a excel que se trata de una fórmula para por ejemplo si yo colocó simplemente 2 más 2 y presiona enter excel no interpreta eso como una operación no está interpretando como un texto pero si yo le colocó el signo igual y colocó 2 más 2 entonces si ya está interpretando como una operación por lo tanto vamos a colocar el símbolo igual de la misma manera también podemos iniciar una fórmula utilizando el signo más verdad por ejemplo y aperturamos fórmula con sino más luego aquí y lo mismo va a suceder con una resta pero ya utilizamos otro tipo de operador como se puede dar cuenta acá utilizamos las cantidades no vamos a utilizar cantidades a lo largo de nuestras formas sino que vamos a utilizar referencias de celdas si aún no saben que es una referencia de celda les recomiendo que veamos el vídeo anterior veamos aquí colocó el signo igual y digo que hay que voy a trabajar una fórmula colocó mi primer celda mi referencia de celda que sería v5 donde se encuentra este 8 más la otra celda donde se encuentra el siguiente valor que sería c5 presionó un enter y listo ya tengo mi suma simplemente presionó nos ubicamos acá para auto rellenar damos doble clic y automáticamente sacamos el resto de resultados vamos a tener una resta utilizamos el signo igual la primera referencia menos la siguiente celda y listo no lo voy a arrastrar en este momento les voy a enseñar un pequeño poquito con el resto de formas entonces ahora sacamos una multiplicación así de una manera bastante rápida para y ahora una división primer celda dentro de la segunda celda presionamos enter y por ejemplo un porcentaje supongamos que yo quiero sacar el 10% del valor 1 para sacar un porcentaje simplemente colocamos el signo igual tomamos la celda con la cual queremos operar y la multiplicamos pero le agregamos el símbolo de porcentaje de soledad indicamos a Excel que se trata de un de este tipo de operación sacamos porcentajes presionamos enter ya tenemos el resultado ahora en vez de estar arrastrando fórmula por fórmula lo que vamos a hacer es simplemente podemos seleccionar las cuatro de esta manera y presionar un doble clic aquí automáticamente sacamos el resto eso se hace cuando tenemos las fórmulas de esta manera otra forma también es simplemente seleccionar todas nuestras celdas vacías y presionar la combinación de teclas control j es un arrastre a través del teclado ahora veamos cómo sumar dentro de Excel para hacer sumas podemos realizarlo a través de estas dos maneras tenemos una suma básica pero ahora ya no es celda por celda sino que ahora es una fórmula utilizando un rango bien para eso pues colocamos el signo igual colocamos la palabra suma se encuentra ahí están todas las variantes de sumas que podemos hacer una gran cantidad abrimos el paréntesis y ahora en vez de colocar celda por celda lo que vamos a hacer es una selección de celdas para que se establezca un rango eso lo hacemos simplemente seleccionando observa como ahora Excel interpreta que vamos a hacer una suma de todas estas celdas cerramos el paréntesis y presionamos enter y bien ahí tenemos una fórmula sencilla arrastramos y ahora veamos cómo realizar una suma pero ahora aplicando una condición que es una condición es algo que debe de cumplirse para que realice la acción en este caso vamos a indicarle que me sume todos los números que sean mayores a 5 si se dan cuenta en las primeras filas yo tengo nada más dos que cumplen esa condición los dos pues quedarían fuera bueno para que Excel realice esa operación pues simplemente colocamos igual sumar puntos y abrimos un paréntesis y ahora pues colocamos el rango de celdas pero nada más lo dejamos así sino que simplemente colocamos ahora esto que nos aparece aquí se llama sintaxis nos indica la forma o nos da las normas de cómo hacer nuestra fórmula si se encuentra aquí pues nos dice el rango de celdas ya lo tengo pero después del rango tiene un punto y coma si bueno en este caso pues ahí lo vemos el punto y coma se lo agrego acá y ahora viene el criterio el criterio sería la condición pero lo vamos a encerrar nosotros dentro de comillas yo quiero que me haga la suma de todos los números que son en este caso sólo voy a activar mi teclado en todos los números que sean mayores a 5 Excel va a interpretar lo que yo le acabo de indicar en este momento gracias mis comillas y ahora cerramos ahí nuestro paréntesis y bueno presionamos un enter ya observe como únicamente me sumó los dos valores que cumplían esta condición y así mismo arrastro para los demás obteniendo los resultados correctos recuerden una suma a través de una condición pasemos ahora a la fórmula de contar bien supongamos que tenemos este tipo de datos los cuales nosotros queremos hacer un conteo de cuántas celdas estamos trabajando acá Excel nos ofrece dos bueno nos ofrece tres tipos de conteos uno sólo que me cuente cuáles cuántas celdas se están utilizando valores numéricos otro que me aplique a una condición que me cuente cierta cantidad de celdas que cumplan la condición y otro que cuente no importando si hay números y textos bien es bien sencillo simplemente iniciamos con el símbolo igual ahora colocamos la palabra contar abrimos paréntesis encerramos dentro de el paréntesis el rango a contar y bien como se pueden dar cuenta hay tres celdas que cumplen en este caso con números ahora la fórmula de contar pues simplemente cuenta cuántas celdas hay con valores numéricos en este caso pues hay tres ahora veamos con contar puntos y sería prácticamente lo mismo que sumar sólo que ahora va a contar de acuerdo a una condición que colocamos la palabra contar puntos y abrimos paréntesis colocamos nuestro rango de celdas según la sintaxis para que se encuentra colocamos el punto y coma colocamos acá ahora viene nuestro criterio vamos a indicar que me cuente todas las cantidades que sean mayores o iguales a 1500 quiere decir que a partir de 1500 en adelante va me va a devolver si hay o no en esas celdas cerramos aquí nuestro paréntesis presionamos enter y aquí sólo me indica que hay una celda que de todas las de las cuatro cumple con esa condición que sería esta verdad muy bien y por último tenemos contará que es igual que contar sólo que aquí si me incluye los textos ahora colocamos igual contará abrimos nuestro paréntesis encerramos nos todas nuestras celdas y cerramos nuestro paréntesis ahí sonamos y ahora nos devuelve que hay cuatro valores dentro de las cuatro celdas acá seleccionamos vamos presionar control j y ahí tenemos el resultado ahora veamos la fórmula promedio y cómo sacar un porcentaje bien tenemos la siguiente información resulta que tenemos ahora estas ventas de estos productos durante los siete días de la semana y pues nosotros queremos sacar el promedio de venta bueno para esto es bien sencillo colocamos iniciamos con decir igual y excel tiene su propia fórmula para calcular un promedio entonces ya no hay que hacer sumas ni divisiones ni ninguna otra operación simplemente colocamos la palabra promedio abrimos paréntesis y ahora colocamos dentro del paréntesis el rango de celdas que deseamos calcular simplemente es esto cerramos nuestro paréntesis y ahora tenemos como resultado el promedio de ventas si se dan cuenta pues acá nos da un número decimal bien para ello pues vamos a deslacería este botoncito de acá la flechita hacia la derecha presionamos acá vean cómo van disminuyendo los decimales hasta llegar hasta este punto aquí pues lo que va a hacer es aproximar entonces se podría decir que nuestro promedio de venta es de 77 lapiceros a la semana y aquí podemos arrastrar para poder sacar el resto pues también se le aplica automáticamente sin decimales podemos ver cuánto vendimos cuánto es nuestro promedio de venta por cada uno de los productos que nosotros tenemos aquí es una función bastante útil y bueno ahora veamos cómo sacar el porcentaje anteriormente lo hemos visto cómo sacar porcentaje simplemente colocamos la celda y luego multiplicamos por el porcentaje que queremos calcular pero en este caso dice que queremos sacar el 10 por ciento del total de ventas que significa que yo necesito tener el total de todo lo que ha vendido durante la semana y a ese total le voy a sacar el 10 por ciento bueno entonces vamos a hacer una fórmula con una doble operación verdad primero voy a sacar el total haciéndolo a través de una suma vengo yo hago la suma coloco mi rango de celda dentro del paréntesis cierra mi parte si ahora el resultado queremos que se le saque el 10 por ciento presionamos enter y ahí tengo cuánto es el 10 por ciento del total vendido durante toda la semana y bueno eso podría servirnos para ver cuánto es mi descuento cuánto es el iva etcétera etcétera todo lo que nosotros queramos aplicar y bien hasta acá entonces esta primera parte de fórmulas la siguiente parte pues estaremos trabajando la fórmula lógica igual si buscar la función cianidad etcétera entonces no olvides comentar compartir y dejar tu like nos vemos y